Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 86 COVID-19, hoy domingo 14 de junio de la gestión 2020. A la fecha en el departamento potosino se registran 1,625 casos captados, 1,178 descartados, 116 sospechosos, 331 positivos, 288 activos, generando para esta jornada 36 nuevos casos positivos en el departamento. 34 recuperados, 8 decesos locales, un deceso en otro departamento. Reporte epidemiológico por municipio Potosí Ciudad. 892 casos captados, 708 descartados, 56 sospechosos, 128 positivos, 98 activos, 25 recuperados, 5 decesos. Municipio Uyuni, 22 casos captados, 18 descartados, 1 sospechoso, 3 positivos, 0 activos, 3 recuperados, 0 decesos. Municipio Colchacá. 54 casos captados, 46 descartados, 2 sospechosos, 6 positivos, 3 activos, 3 recuperados, 0 decesos. 453 casos captados, 278 descartados, 31 sospechosos, 144 positivos, 137 activos, 3 recuperados, 3 decesos locales, 1 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 decesos locales, 140 casos captados, 71 descartados, 26 sospechosos, 43 positivos, 43 activos, 0 recuperados, 0 decesos locales, Municipio Villazón, 11 casos captados, 4 descartados, 0 sospechosos, 7 positivos, 7 activos, 0 recuperados, 0 decesos. Movimiento epidemiológico en la presente jornada. A la fecha en el municipio de Potosí se registran 2 nuevos casos positivos, 2 personas de sexo femenino de 25 y 28 años respectivamente. También se registran 46 casos descartados por resultado de laboratorio. Municipio Uncia, 3 casos positivos, 6 casos descartados por laboratorio. Municipio Lallagua, 25 nuevos casos positivos, 36 casos descartados. Municipio Tupisa, 1 caso descartado. Municipio Villazón, 6 nuevos casos positivos, 2 casos descartados. Municipio Atocha, 1 caso descartado. Municipio Uyuni genera un sospechoso. Reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Recordar y pedir a la población potosina. El contagio es comunitario. Volvemos a la cuarentena rígida. Ayude, colabore, quedándose en casa. Muy buenas noches. Permiso.